Hola camaradas, ¿cómo están? Bueno, pues aquí con el gusto de saludarles y compartir con ustedes la reflexión del partido entre Cruz Azul y América. Primero hay que decir que es un juego que está muy por debajo de lo que uno espera de estas dos instituciones. Pues yo del partido en estas alturas del calendario como para que fuera algo mucho más definitivo, mucho más decisivo. Pero gracias a la tarea puntual que ha hecho el América, que es líder de la competencia, pues el partido ya no tenía realmente gran cosa. El América, hay que decirlo, sale con un equipo al 65%. Tienen ausencias muy importantes y eso puede matizar un poco la derrota. Sin embargo, ya son dos consecutivas frente al Monterrey y Cruz Azul en la CONCACAF y en la Liga. Y eso genera cierta duda y cierta preocupación porque pues el América se hace llamar a sí mismo el más grande. Entonces se supone que tendría un plantel para aguantar estas eventualidades. Pero bueno, vamos a entender que se trata justamente de un punto de inflexión donde después de perder con el Monterrey, que durísimo, el América ahora trata un poco de estabilizar las cosas de cara a la liguilla sabiendo que en la próxima jornada ya no tiene nada que discutir con respecto a los demás, que puede descansar gente y que será el número uno de la clasificación teniendo los partidos de vuelta en la cancha del Estadio Azteca. Bueno, es un juego con luces bajas, un juego donde Cruz Azul quiere más, tiene esta obligación, tiene esta necesidad de ganar para estar entre los cuatro primeros. Cruz Azul tiene todavía con este triunfo un panorama muy abierto porque tiene seis puntos en disputa, tres el miércoles contra el León, que no es fácil desde luego, pero Cruz Azul estará como local. Y luego cerrar contra Pumas en Seúl, que Pumas estuvo a punto de ligar cinco partidos con victoria. Tampoco va a ser nada sencillo para Cruz Azul, pero es una victoria que desahoga al campeón. Tampoco recupera Cruz Azul sus mejores formas, no tiene todavía su mejor ritmo, sus mejores hábitos futbolísticos, pero es muy importante en el tema anímico, después de tantos empates, pues ganarle al líder de la competencia, a pesar de que América tenía esas mermas. A Cruz Azul no le importó y creo que lo propuso con mayor intención, fue un poco más claro cuando entra el Cabecita Rodríguez, creo que cambia un poco el panorama. Juan Reynoso insiste en darle mucha variedad a su equipo, darle mucha frescura a ciertas piernas en algunos momentos. Insiste en esta estrategia, la parte psicológica que resultó el campeonato anterior, de darle juego a casi todos. Repito, no es un Cruz Azul que espante a nadie, pero es una victoria muy importante. Bien, el tema central. ¿Es pénalty el de Aguilera? Sí, totalmente. No importa que haya pateado ya a puerta Orbelín, no importa que el disparo vaya a gol o vaya afuera, y no importa si Aguilera, que se ve gestualmente, se ve en la jugada, no está volteando a ver a Orbelín. Vamos a suponer que es sin intención, pero es una fuerza desmedida y de milagro no lo rompe, porque le da justo la coyuntura del tobillo donde termina el pie y empieza la pierna. Y bueno, Orbelín se duele, el árbitro la revisa, para eso está el VAR, y es un penalti y una expulsión totalmente acreditada por parte del árbitro y del VAR. Y luego el cabecita que no tira como muy ortodoxamente, ¿no? No muy convencional, pero termina con la fuerza venciendo a Mochoa y gana el equipo de Cruz Azul, que yo creo fue un poco mejor. La América no tiene tanta llegada, la América tiene un buen cabezazo de viñas, pero después se dedica a administrar, cambia línea de cinco Santiago Solaris, sabiendo que el empate en esas circunstancias de un América mermado iba a ser muy bueno. Sin embargo, Cruz Azul no dejó de insistir y todo se deriva de un error gravísimo de Bruno Valdés, que entra de cambio, una jugada de rutina en la salida que termina entregando el equipo americanista, y Cruz Azul capitaliza, aprovecha, hay que estar ahí, no dejar de pelear para ver si ese error lo puedes llevar al marcador. Y finalmente ocurrió con esa jugada donde habilitan a Orbelín, el tiro es muy malo, pero Aguilera se equivoca y termina abriendo demasiado el margen de sus piernas y dándole un planchazo a Orbelín Pineda. Así es que Cruz Azul tiene un poco de oxígeno, todavía no se puede decir que está en la misma sintonía del torneo, pero va a ser muy difícil para cualquiera poder vencerle, porque tiene el plantel, tiene la calidad individual, y tiene las ideas, las nociones colectivas que le van a hacer un hueso duro de roer para cualquiera. No se diga en la América, que sigue generando ciertas dudas, porque en la América, lo hemos dicho, es un líder muy competitivo, muy consistente, pero da la impresión que no saca gran ventaja, saca gran margen sobre los demás competidores, sobre Tigres, sobre Monterrey y el propio Cruz Azul. Por ahí parece que entre esos cuatro va a quedar el campeonato. No veo al Toluca, que últimamente no gana, no veo al Atlas, que ha hecho una buena temporada. El campeonato parece que se va a quedar, o en la capital o en Nuevo León. Espero sus comentarios, cambio y fuera, bien los dos porteros, saca una de gol corona, saca otra muy buena Memo Ochoa, que para variar sigue siendo, yo creo, el portero más determinante en este campeonato con respecto a lo que hace su equipo a la ofensiva. Ojo con eso, en el momento que falle Memo Ochoa, pues la América puede encontrarse con una realidad que quizá no sea tan bonita como la que hoy tienen en la primera posición del campeonato. Déjenme sus apuntes, por favor, cambio y fuera, qué les gusta, qué no les gusta, algo más del partido, algún detalle más, no sé, la lluvia facilita un poco las cosas para el rodaje más dinámico de la pelota, pero no me parece que haya tantos resbalones ni tanta polémica arbitral. Hay una mano del jugador americanista en un centro largo para el cabecita, no hay una toma que aclare si está en posición fuera de juego, finalmente eso se marcó. Y luego la de Alvarado, en el primer tiempo, pues parece que sí toca la pelota y eso termina por darle la razón al cuerpo arbitral de invalidar esa jugada para la máquina. Cambio y fuera, un abrazo.